Allí están los chibolitos carnavaleros Los chopi-chopi de reyes Talca lluvia Y como bailan los carnavales En Centro Comercial Fiorella De Yuli Montes, Hilario e Hijas Saludando a toda la gente de Reyes a Vista Negre En especial a su madrecita María Hilario Por Capilla Sur ¡Santarinas! ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Vamos, vamos! ¡Flamante al tren de Santiago de Chorropos! ¡Oscar Paredes Mandarí y Esposa ¡Apoyando la costumbre de nuestros hermosos pueblos! Cuando llegué a tu zicancha Yo pregunté por ti Me dijeron que no te encontrabas ¡Gosén! ¡Gosén! Cuando llegué a tu zicancha Yo pregunté por ti Me dijeron que no te encontrabas ¡Ritmo alegre! Desde ese día Siento que te perdí Tengo una herida Tengo mi corazón Ojalá un día Encuentra el remedio Este dolor fuerte Ya me está matando ¡Gosén! Ya no sufren Desde ese día Siento que te perdí Tengo una herida Tengo mi corazón Ojalá un día Encuentra el remedio Este dolor fuerte Estar en la herida Estar en la herida Si eso sucediera Estar en la gloria ¡Gosén! 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 ¡Tumbo, tumbo Ese rico cachuchito! Ulises Auri Manchego Siembra por Santa Rosa de Campo ¡Gosén! ¡Gosénitos! ¿Y qué dice con esa bonita composición? Julio Mina Y sus queridos padres Malfi Lomina Y Florentina Guamán Siembra por su hermoso San Antonio de Reyes Huracán Y así, así Nos vamos bailando Los bonitos carnavales Sí o no Julio Villa Youka Incomparables ¡Gosénitos! 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 ¡Gosénitos!